Piero di Cosimo, Perseo rescatando a Andrómeda. Las fantásticas y encrespadas olas reflejan el terror que produce el monstruo que ataca a Andrómeda, encadenada a una roca. Perseo, que acude volando al rescate de su amada, aparece representado dos veces, entrando en escena por la derecha y encaramado al lomo del monstruo dispuesto a darle muerte. Los temas de la mitología clásica eran muy frecuentes en la pintura renacentista porque daban a entender que el propietario estaba familiarizado con los textos antiguos, muy de moda en aquella época. Esta obra forma parte de una serie que en sus tiempos adornó los muros del palacio de la familia Estrozzi en Florencia. Piero di Cosimo solía presentar sus escenas de un modo tan poco convencional que dio lugar a rumores sobre la extravagancia de su vida personal. Vivió recluido durante muchos años y se dice que no comía nada más que huevos duros, aunque esto resulta difícil de creer. También realizó diseños para mezquitas, festivales y procesiones.